Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes. Que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telecrana, al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí, o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a Sandra, mi blog o de diréis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube para el largo y todo este tiempo. Tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda, y un vídeo aplicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano del Corte Inglés. Y es que atención porque del 8 al 17 de mayo, semana de internet exclusivo online con hasta el 30% de descuento en muchos productos. Aquí además vamos a tener las diferentes categorías. En la descripción del vídeo, como siempre, vais a tener un enlace que os va a llevar hasta aquí. Por supuesto, las mejores ofertas de cada producto individual las vamos a sacar en el canal. Estaremos muy pendientes de la semana de internet del Corte Inglés. Pero, como no podemos abarcar todas, podéis echarle un vistacillo por si hay alguna oferta en particular o en especial que os pueda ser de vuestro agrado, de vuestro interés. Hay que aprovecharlo al máximo, ¿vale? Así que, como digo, a por ello. Un poquito más. Cualquier problema o duda que os surja, pues comentario en la descripción del vídeo. Yo te ayudo. Si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like. No te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí, como siempre, en nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós. Adiós.